Ese presupuesto realmente recogió lo que fue también el sentir popular del 4% para la educación y por lo tanto permitió que el gobierno hiciera una serie de reclasificaciones de sus cuentas presupuestales para sin desmedro de otros aspectos como el aspecto de salud en la parte de la vivienda y el sector agropecuario no dejar de lado el compromiso que estaba contenido en su programa de gobierno.